El único es el único, el único es la diversión Me voy a despedir con tres chistes que lo aclaro, están bien pendejos No quiero que me digan, no, están bien pendejos estos chistes Yo lo aclaré En Montemorelos tenemos un presidente municipal que está bien... Yo no lo dije, lo dije ella No, no, yo no quiero que mañana amanezca comedante con el micrófono exartado para qué chingados Lo dijo ella Y tenía una secretaria que estaba bien buena, güey Pero estaba muy pendeja A esa sí le pudo decir, chinga, su madre Y por algo la tenía, güey Por algo la tenía Dice, espérame Dice, poncho Eres el más chulo de todos Pero chulo lleva H, güey, no mames ¿Quién me lo mandó? Roberto Y le dice el presidente municipal Lupita Cítame al de agua, drenaje para el viernes Y Lupita en su máquina de escribir Con un dedo, güey Cita para... Oiga Y viernes va con B chica o B grande Dijo, ah, cabrón Cítamelo pa'l lunes ¡Y viernes por la Quiroz! ¡Ah, cabrón! ¡No saldó! ¡No los chica dientes!